Es un placer. Espero que estos cursos les sean sufrados y, sobre todo, les dije en algo que para sus turistas y las personas que vayan a conocer los diferentes lugares se queden con algo bien padre, que es algo más allá de las guerras, algo más allá de los sacrificios, algo más allá de todas esas cosas que suenan mucho en la historia mesoamericana. Bueno, es la vida cotidiana, porque no todo era solo guerras, no todo era danza. Había también una vida cotidiana y esta era muy rica y diversa en todo el país y, bueno, lo que llamamos Mesoamérica. Así que, bueno, vamos a iniciar aquí en compartir mi pantalla. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, estén libres de interrumpir. Con toda la disposición, escuchar lo que tenga que decir, alguna duda, comentario, ya sea interrumpiendo o al final de la presentación, con todo gusto, ¿vale? Bueno, este es el módulo 2 y hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes de la vida cotidiana, agricultura y biodiversidad. Estos son temas que son centrales para entender muchos de los procesos llevados a cabo en Mesoamérica. Básicamente, aquí vamos a estar hablando de siete temas principales. El proceso de domesticación de las especies, es decir, cómo es que las especies llegaron a domesticarse en primer lugar y cómo ocurrió y por qué los sistemas agrícolas y los recursos agrílicos. David, perdón, no se ve bien la pantalla, está cortada acá. La pantalla no se ve, es que se veía solo como a media. Ah, ok, perfecto. Ahora sí se ve bien. Bueno, ¿se ve entera? Ok, sí, porque si te vas a presentación, por alguna razón se ve como solo la mitad de la pantalla. Ok, ok. A ver, dale pantalla completa. Sí, se ve igual, solo se ve la mitad de la diapositiva. Pues si no, igual, ponla aquí. De todos modos, podemos seguirla aquí, así como la tienes ahorita. Todos, si alguien quiere irla siguiendo aparte, recuerden que la presentación la tenemos en el DAI. Y ahí también la pueden consultar. Entonces, pues bueno, creo que puedo seguir así, David, si no tienes inconveniente. No, no tengo ningún inconveniente. Ok. Gracias. No, sí, gracias. Bueno, es parte de los sistemas agrícolas, de recursos hídricos, lo que queremos hablar es sobre qué tipo de agricultura se llevaba a cabo en las diferentes sociedades de América y cómo es que estas personas lograron trasladar o emplear el agua de una manera estratégica o adaptable a los entornos en los que se desarrollaron las sociedades. También hablaremos un poquito sobre la arqueológica del Valle de Guacán, el cual es bien relevante para también entender un poquito de cómo es que llegamos a, dentro de la área de la arqueología, a conocer estos procesos tempranos de domesticación de especies y también la milpa como un sistema sociocultural. Especialmente esta parte, porque la milpa es algo que, si bien se sigue practicando hasta la fecha, tiene una asistencia histórica relevante como una estrategia del sistema agrícola, pero también viene distribuida con ideas de comunicación y desarrollar un entorno cosmónico que es relevante para cada región de la región de América. También hablaremos de que la dieta isoamericana está envarentada con los sistemas agrícolas y el tipo de adopciones y de sustento que mantenían a las sociedades en determinados lugares. También una parte importante es el uso cultural de la biodiversidad, la biodiversidad, diéndose como la diversidad biológica en un entorno, pero vamos a enfocarlo sobre cómo es que las personas usaban esto de una manera a su beneficio y adaptándose al entorno que ésta tiene en su culpa. Y por último, hablaremos sobre la importancia ritual de la flora y fauna. Que bueno, esto también es algo bien, bien clave, hablando sobre cosmovisión y cosmogonía en los pueblos mesoamericanos y incluso hasta la fecha en nuestros pueblos nativos que tenemos alrededor de todo el país. Como concepto clave, hablaremos sobre agricultura, sobre biodiversidad, sobre anticultura, sobre nomadismo, sedentarismo. Bueno, ¿qué son estas cosas? Estamos hablando de agricultura, como una cultura sobre la cual se desarrolla una sociedad que prioritariamente se alimenta de cultivos y que está generalmente sedentaria en una región determinada. La horticultura, por su parte, es una forma de cultivos que pueden ser estacionarios o que no son para sustento anual, sino que tienen un uso, sobre todo, personal, familiar, no necesariamente en un esquema macro del desarrollo de la sociedad. El nomadismo. El nomadismo hay, incluso hasta la fecha, muchas sociedades o más, entre las cuales, bueno, también tienen, es mucho que ver con el ambiente en el que se desarrolla, impactan también el ambiente en el que se desarrollan. Y esto se trata de sociedades que van cambiando estacionalmente de un lugar a otro. Y estos pueden ser incluso grupos grandes, incluso con jerarquías y con sistemas de organización diversas, pero que últimamente, a diferencia de nosotros, no son sedentarios. Y que va a dar nuestra otra parte. El sedentarismo, que es ya una sociedad que se ha establecido en un determinado lugar y generalmente, gracias al empleo de la agricultura, se sostiene lo suficiente para desarrollar una sociedad desartificada y con ciertos rasgos que pueden llegar a ser más similares a lo que estamos familiarizados. Pero hay un lazo importante entre el domandismo y el sedentarismo. Y estos no necesariamente son estados evolutivos, sino que son formas de organización que tienen que ver con revoluciones, con revoluciones cognoscitivas o revoluciones tecnológicas. También otro concepto clave es un sistema hidráulico o también un sistema hídrico, que es de qué manera o qué estrategia emplea una sociedad para llevar el agua donde la necesita. Ya sea para importarla o para deshacerse de ella. Y estos tendrán un impacto también importante sobre la manera en la que la sociedad tendrá un éxito o un fracaso. La arquecognomotáctica, por su parte, es una rama especializada en la arqueología que se encarga en el uso cultural de las plantas usadas por los humanos. La arquecognomotáctica nos da muchos datos sobre la agricultura, sobre cómo usaban ciertas plantas, sobre cómo usaban otras. Y hay unas maneras de este tipo de evidencias. Podemos encontrar microrestos, macronrestos, que son restos que se pueden encontrar en las exploraciones. microrestos, entre los cuales puede ser, por ejemplo, polen, que se puede ver en el microscopio, o fitolitos, que son estructuras líquidas de las células que también se pueden identificar y ver a través de un microscopio. Este tipo de microrestos nos dicen, a pesar de que se trata de una evidencia que generalmente es un poco más difícil de ver por la manera en la que se debe traducir o buscar netamente esa información. Generalmente requiere de ciertos procesos de excavación, en el cual necesitas extraerlos de la tierra de una manera que no los dañes. Y por eso tenemos la flotación. La flotación es un sistema en el cual de las excavaciones que nosotros hacemos como arqueólogos, sacamos tierra de diferentes estratos o de diferentes lugares que queremos saber ciertas cosas, qué tipo de plantas comían, qué tipo de plantas comían, echar humbre, qué tipo de plantas utilizaban para revocar o para hacer estucos. Nosotros ocupamos la flotación que tiene básicamente un tanque de agua y la tierra la echas en una especie de colado y vas quitando la tierra y separándola de restos que van a flotar. Los restos orgánicos, especialmente carbonizados, van a empezar a flotar a la superficie. Y estos restos carbonizados que están en la superficie vienen de un contexto arqueológico sidiado, lo cual quiere decir que lo podemos fechar para una temporalidad relativa y que esos restos nos van a ayudar a tener en cuenta en ese contexto estratigráfico que tiene que ver con los niveles de la tierra. En esa época, es asociado a esta cerámica o evidencias arqueológicas que estén anexas a ese depósito estratigráfico. Ellos podían, podemos saber gracias a eso que comían elote, que comían calabaza, que comían camarada, todo bien, otras cosas. Ese tipo de cosas de la flotación es muy importante para el extraer este tipo de datos. Y bueno, las cosas que también se ocupan son el estudio de residuos químicos. Es decir, en las vasijas que generalmente están hechas en barro, que en la época prepánica están hechas en barro, raspas el fondo. Si tienes una vasija completa, por ejemplo, en una tumba, probablemente esta vasija haya tenido algo interior que a la fecha se desintegró completamente, pero dejan una huella de residuos químicos. Y esta huella de residuos químicos uno como arqueólogo las puede detectar haciendo un raspado del interior. Y ese rasgo se analiza de manera arqueométrica. Es una forma en la que los arqueólogos creamos las ciencias duras, igual cosas de las ciencias sociales. Y podemos averiguar que quizás en esta vasija que tenían aquí hayan colocado chocolate, por ejemplo. y luego llegan los epigrafistas y nos dicen ah, sí, efectivamente. De hecho, nosotros lo podemos relacionar porque aquí en este vaso dice este, dice cacao, ¿no? Así que este tipo de cosas este, ya tenemos dos fuentes diferentes que podemos correlacionar. Y ello ha habido casos como tal. Y la edafología, que es el estudio de los suelos, que cuando nosotros lo hablamos de poner a química, nos dicen la ocupación de los suelos y qué uso tenían. si era un suelo, si nosotros encontramos, por ejemplo, una terraza y esta terraza estaba cerca de un mutículo, de un basamento piramidal, encontramos, haciendo la excavación y extrañando las muestras de suelo, encontramos que tiene una alta cantidad de nitratos, probablemente podríamos deducir que ese terreno se ocupó en algún momento para el cultivo. Y si en ese cultivo encontramos macrorrestos carbonizados de maíz, pues entonces nos da una idea de este tipo de evidencias que generalmente no son tan obvias o a veces son lo que estamos viendo, estamos tratando de ver algo que no está a simple vista. Por eso hay ciertas especialidades de la arqueología analizan ese tipo de evidencias. Y bueno, por último, otro concepto clave es la arqueoscología que es la rama de la arqueología que trata de averiguar el uso de la fauna por personas a lo largo del tiempo y que bueno, también generalmente hay mucho macrorresto que si los ingresos de los animales que se encuentran en determinados contextos nos dicen qué animales eran domésticos, qué animales se utilizaban para la comida, qué animales se intercambiaban a grandes distancias y cómo es que la gran diversidad de fauna que había se integraba y se adaptaba a la sociedad en donde se encuentra estos restos. Así que bueno, hablemos sobre el proceso de domesticación de las especies. Hablando sobre domesticación, bueno, porque muchos actualmente tenemos quizás perros en casa o quizás algún otro mascota que bueno, ha pasado por un proceso de domesticación. La domesticación en un sentido cultivo. ¿Sí? Disculpe. ¿Quién quiere hablar? No, mi nombre es Arturo Laue. Oye, nomás un comentario. Había manera de que puedas poner la pantalla de manera horizontal en pantalla completa porque así no alcanzo a ver lo que te dice. Muchas gracias. Ok, ahí se me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Ok, gracias. Sí, bueno, este, quizás muchos tengamos más padecimos cotidiana domesticada en casa. Eso es algo que, este, pues es algo muy común actualmente. Pero esto tuvo que ver con procesos culturales y revoluciones que, este, a lo largo del tiempo, de hecho, algunas de estas revoluciones fueron fundamentales para crear lo que nosotros hacemos, este, como las sociedades secundarias. para una especie que se domestica ocurren cambios físicos, físicos en, este, incluso genéticos que se van dando de generación en generación. En el caso de las plantas, lo que ocurre generalmente es que la planta empieza a adquirir una mayor cantidad de grano, una mayor cantidad de grano comestible y una mayor cantidad de, de, este, y da más frutos y también con el tiempo va perdiendo la capacidad de autorreproducirse. Así que, empieza a tener una necesidad de que el ser humano intervenga para que las veces siga proliferándose. En el caso de la fauna, hay un, hay, por ejemplo, con los perros que tenemos actualmente, este, ciertos rasgos que necesitarían en estado salvaje. por ejemplo, un gran tamaño, este, una, un mirajeroz, un ojito, determinados, este, patrones de comportamiento agresivo, entre, ya cuando son domesticados, con el paso de varios siglos, van cambiando a características que van más que enfrentadas a las necesidades o adaptabilidad humana. Bueno, esos solamente son algunos ejemplos, pero la domesticación es un proceso intencional humano para modificar especies a su beneficio. Este, y esto lo hemos hecho con prácticamente, este, la mayor parte de las, este, bueno, de las especies que actualmente comemos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, las regiones clave se usaron repetidamente por los humanos para la recolección, es decir, había ciertas regiones ecológicas, ambientales, propicias para la domesticación de ciertas especies, para la recolección de ciertos frutos y la cacería de ciertos animales. la domesticación de animales y cultivos gradualmente ocurrió como un proceso de elaboración en zonas adyacentes a las regiones clave. Es decir, que la domesticación poco a poco se fue llevando y se fue compartiendo entre grupos vecinos y con el tiempo la intensificación de la agricultura en las regiones clave modificó el paisaje para volverlo productivo. Lo cual quiere decir que cuando la agricultura empezó a ser más popular el paisaje en el cual las personas vivían empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque se necesitaba tala, porque se necesitaba quemar ciertos lugares para crear espacio para el cultivo y porque empezó a generarse este el ser humano empezó a modificar el ambiente lo que asomó actualmente que no era tan común hace unos 14 mil años atrás que el ser humano pudiera a voluntad modificar el ambiente a su favor. Lo cual genera una revolución de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Esto llevó al crecimiento de la población que permitió el desarrollo de las centralidades más grandes que después estimularon ciudades complejas o generaciones políticas. Así que bueno, una vez que el agricultor se tomó la agricultura que se había establecido una agricultura la agricultura permitió que las sociedades se asentaran y en esos asentamientos se empezó a establecer grupos sociales jerarquizados gobernantes gobernados y una compleja estructura social sedentaria. No quiere decir que las sociedades nómadas no hayan sido complejas, por el contrario, simplemente cambió de un patrón de comportamiento nómada hacia un patrón de comportamiento sedentario que también está relacionado con el aglutinamiento de personas bajo un esquema de poder determinado. Y bueno, esta revolución de la cual estamos hablando se llama la revolución neolítica. La revolución neolítica se trata del momento en el cual nosotros como seres humanos empezamos a modificar nuestro entorno para nuestro beneficio de una manera más constante y de una manera pues adaptada a que en lugar de que nosotros nos adaptamos al espacio, nosotros adaptamos el espacio a nosotros. así que eso se dio de diferentes maneras y se dio en diferentes núcleos. Aquí en este mapa veremos algunos de los núcleos en los cuales en verde están algunos de los núcleos donde se dieron los procesos de revolución neolítica y cómo es que estos procesos se fueron dispersando por diferentes partes del mundo. No quiere decir, y ojo aquí, eso es bien importante, no quiere decir que necesariamente una sociedad le haya tenido que enseñar a otra a ser sedentarios. Hubo múltiples focos y incluso no todos una vez que pasó la revolución neolítica no quiere decir que todos hayan dicho pues ya es hora de que vuelva sedentario no por el contrario hasta la fecha sigue habiendo grupos nómadas y esos grupos nómadas siguen asando a su entorno y no necesitan la revolución neolítica como tal para subsistir incluso para proliferarse en una terminal de la región geográfica. Pero lo cierto es que ocurrió y con ello se empezaron a subir herramientas diseñadas para las actividades de inicio de la agricultura. Y bueno aquí tenemos un mapa en el cual podemos ver en las diferentes partes del mundo algunos de los primeros de las primeras plantas se empezaron a investigar y que tuvieron un impacto importante en el desarrollo de las sociedades. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la parte americana en la cual podemos ver que en este momento estaba ya separada y a cierto punto desconectada socialmente culturalmente en su desarrollo del resto del mundo. Y bueno lo que podemos ver es en México la domesticación del maíz la domesticación de la calabaza y la domesticación del fijo desde por lo menos el 9000 antes del presente. Esto es algo importante porque no solamente se consumió malice en gran parte del mundo sino que en la localidad esto permitió que las sociedades mesoamericanas se desarrollaran a pasos agigantados determinadas áreas y creando el suelo fértil sobre el cual se desarrollaron imperios y civilizaciones o sociedades complejas. También en la franja sur se domesticó la papa el algodón y otras plantas que también nos ayudaron y bueno es gracias a la arqueotum botánica por lo cual hemos logrado ver este proceso de domesticación a lo largo del mundo. Y bueno ¿en qué aspecto influye la geografía en estos desarrollos? Bueno México tiene una gran variedad de climas y son naturales la topografía junto con el clima formaron el desarrollo mesoamericano al determinar dónde se puede cultivar el maíz. De las diferentes regiones fisiográficas que tenemos no todas son aptas para cultivar el maíz por ejemplo o otros cultivos pero el mismo de los más antiguos que empezamos a cultivar y a domesticar se dio especialmente por lo menos en las áreas más internas que tenemos en la franja de Tihuacán. Y bueno es que podemos ver en esta capilla lo que podemos ver aquí es la distribución de la domesticación de plantas en América. Aquí podemos ver diferentes regiones en las cuales se fueron domesticando y fueron tuviendo auge ciertas plantas. Por ejemplo tenemos en esta parte importante del maíz las regiones en negro entre las cuales está el maíz de Tihuacán justo aquí. Y bueno estas regiones fueron regiones fértiles sobre las cuales el maíz se propagó de manera grande por lo menos desde iniciando desde las actividades más tempranas del maíz de Tihuacán desde 9000 antes del presente. También los cultivos tempranos que se pueden registrar tenemos este algodón tenemos el chile tenemos el chayote y bueno estas son plantas que hemos logrado encontrar y este y bueno claro el frijol son plantas que hemos logrado encontrar en los contextos arqueológicos de este de diferentes lugares. Bueno hablando de Tihuacán vamos a hablar un poquito sobre qué importancia tiene a nivel nacional y qué importancia tiene este en esta historia la agricultura. Verán que los primeros estudios que se iniciaron fueron una que se llamaba Richard Mnich en 1945 él empezó a hacer lo que quería ayudar cuánto tiempo tiene el maíz en México y en qué lugares podemos encontrar el maíz temprano él quería encontrar el maíz que es algo difícil de encontrar debido a que este es de guerra del tiempo los restos orgánicos en la parte de los trópicos son algo bastante complicados de encontrar en el río así que se necesitan ambientes específicos para su extracción por lo menos el macro para que se vea el lote o los granos así que los lugares ideales para la preservación de manera orgánica son cuevas cenotes pantanos lugares con un sedimento que llamamos anaeróbico lo cual quiere decir que debido a que no tienen mucho oxígeno no permitieron que las bacterias descompusieran completamente el material orgánico que estaba depositado allí así que Richard Nietzsche fue directamente por eso directamente hacia las cuevas que tendrían ese tipo de bienes así que en 1948 él empezó a hacer excavaciones a Batcave con Herbert Dick de la Universidad de Harvard Richard Nietzsche era una persona que tenía que generalmente estaba muy involucrada en trabajos interdisciplinarios él fue pionero en este tipo de estudios y enlazó universidades extranjeras con incluso el propio INA el Instituto Nacional de Historia y esto lo hizo debido a que él seguía también en muchas ocasiones como enlace entre diferentes instituciones debido al éxito que tuvo en Batcave en 1949 había excavaciones en la cueva de la perra en Tamaulipas esa cueva empezó a encontrar si bien no una gran cantidad de restos encontró una certificación que le permitía ver cómo es que la deposición en cueva también es algo complicado de hacer funcionaba en 1945 David Kelly de la Universidad de Harvard y Red Niche empezaron excavaciones en la cueva de Romero y Valenzuela donde hicieron también explotaciones en el cañón del Infernillo y para 1958 en Chihuahua y Solora Robert H. Lister de la Universidad de Colorado empezaron a excavar la cueva de la Bologna allí descubrieron granos de polen maíz lo cual es el polen es generalmente lo que más se conserva a pesar de que es microscópico se empezó a ver que pues también la evidencia microscópica es importante y incluso se puede medir incluso se puede analizar su concentración y se inicia la búsqueda de cuevas secas por Mike Niche en Guatemala y Honduras así que en este momento Mike Niche está directamente viendo qué cuevas secas hay en México y en la parte sudamericana y tratar de trasear cómo es que tomar muestras de diferentes lugares para ver posibles encuentros de maíz temprano en 1960 el inicio de un en el valle de Tahuacán donde descubren las primeras razas u lotes de maíz lo cual eso ya fue la parte importante en 1960 lo que podemos ver aquí en la imagen es lo que podemos ver aquí en esta imagen es la excavación de Mike Niche en el valle de Tahuacán en la cueva de Coscatlán que están actualmente en parte de la biosfera de Tahuacán de Tahuacán esta es en la cueva de Coscatlán aquí hay un sistema de crevas antiguos habitantes de lo que llamamos la fase arcaica temprana hace 9000 años empezaron a sentarse y empezaron a poblar ese lugar y a tener ocupación humana y dejaron estos restos las excavaciones son algo bastante complicado debido a que requieren mucha meticulosidad técnica en las excavaciones debido a que las capas son muy delitos son capas muy pequeñas que generalmente se tienen que hacer todo con cucharilla y bueno que eso requiere de cierto tiempo tomar muestras de diferentes estratos y McNish era muy meticuloso en ese sentido así que llegó a esa cueva y empezaron a salir los olotes de maíz y bueno eso dio muchos indicios sobre cómo es que el maíz se ocupaba hace unos mil años y qué forma tenía y qué modificación biológica tuvo así que en 1963 en la cueva de Purrón ahí encuentra nuevamente olotes de maíz pero también encuentra carbón fechable para nosotros es de mucha unidad debido a que si nosotros ocupamos la técnica arqueométrica de adaptación absoluta llamada carbón no 14 este comúnmente nosotros podemos saber cuándo fue la última vez que estuvo este vivo tal cosa debido a la radiación de carbón que recibe un ser vivo a lo largo de su vida una vez que muere deja de recibir este tipo de radiación y este carbono te empieza a degradar el tiempo así que si uno cuenta desde el momento en que la radiación de puede tener este en un ser vivo en un ser orgánico hasta el momento en el que el carbono se encuentra en este momento puedes decir ah entonces esto vivió hace unos 700 años atrás o vivió hace unos 400 años atrás o bueno como las convenciones de la hueva de purrón podemos saber que el maíz haya encontrado este tuvo un fechamiento de 9000 años antes del lo cual se traduce a 7000 años antes de Cristo es la época alcaica y bueno estos son algunas de las localizaciones de lugares que estuvo trabajando la cueva de la londina la cueva de Tamaulipas en México también estuvo y bueno en el bocán donde se encontraban los flotes así que bueno él hizo varios sonreos aquí la cueva de Santa Plata así que él hizo varios sonreos en diferentes lugares donde él podía encontrar este tipo de evidencias y bueno que lo que él quería ver era este pues cómo es el maní se fue evolucionando y adaptándose y domesticando en México ¿no? Así que a lo largo de todo este tiempo después de haber desarrollado una teoría sobre el uso y ocupación de esos lugares bueno aquí podemos ver por ejemplo un diorama que está actualmente en el Museo Nacional de Antropología que habla sobre la vida cotidiana en el Valle de Tehuacán lo que podemos ver por ejemplo son algunas personas aquí con cosechado el maíz construyendo una vivienda este aquí algunas personas trabajando herramientas líquicas que bueno ese tipo de cosas que generan una agricultura incipiente y bueno que estamos hablando en este diorama la fase abejas que se ató por ahí de 3450 a 2300 antes de Cristo esta está actualmente en la sala de los orígenes en el Museo Nacional de Antropología y bueno que la verdad que quienes no hayan visitado lo recomiendo muchísimo es la primera sala a la derecha del museo y explica muy bien este tipo de adaptaciones tempranas este de sociedades nómadas a seminómadas lo cual quiere decir de sociedades que morían en un lugar otro y las sociedades que podían vivir unos cuantos un cuantos unos un año o más en una zona y después cuando el recurso se había agotado y se había otra región y regresar cuando el recurso estuviese vuelto a colocar que bueno es este variaba de lugar en lugar pero por lo menos en la parte de huacán este que había una sociedad seminómada y empezaron a tener agricultura empezaron a podemos ver empezaron a generar una compleja una organización más compleja y separar distintos oficios en este lugar algunas de las cosas que se encontró fueron de maíz fueron unos 23.600 especies de maíz y unos 750 especies de frijol carabaza manto etc entre otros esto es lo que vemos aquí en la imagen es el el olotes de maíz que se encontraron en esos contextos estos actualmente están en el mundo del agua de huacán esto es de los de los olotes que se encontraban en esa cueva y si ven bueno no tiene escala pero estos olotes no son muy grandes de hecho si los comparamos con los olotes que tenemos actualmente pues hay algo extraño pues verán en esta agricultura incipiente este maíz no se diferenciaba mucho de la de la gramínea del cual evolucionó el maíz el CEA maíz que es el teosincle entonces lo que podemos ver es que este maíz empezó a tener ciertas adaptaciones al ser humano y en consecuencia de su domesticación empezó a crecer en tamaño y empezó a haber más grano y eso empezamos a ver que a lo largo de los siglos logramos tener el maíz que actualmente conocemos con 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 grande que disfrutamos tanto en las esquitas y los chilatoles aquí por ejemplo en risaba que no todo empezó por estos pequeños polotitos que por ejemplo hasta la fecha lo encontramos con algunos de los que llaman maíz criollo que parece pequeño no se trata de las diferentes ramas del maíz y por qué es el maíz bueno es que es básicamente el el cultivo que desarrolló este mesón disculpe ¿había una pregunta? Sí no me he comentado mucho en el cultivo anterior había un gasto de 26.000 gastos de maíz 23.600 especies de maíz que son restos restos no son especies sí sí no no son especies son elementos de ocasiones sí muestras muestras de evidencia estamos hablando de los trabajos de maíz aunque te oscuro o sea maíz de maíz de maíz de maíz como tal ok gracias no nada sí de hecho esa es la importancia que tiene este como tal este maíz de huacán el maíz ya lo ya lo tenemos como tal como sea maíz a pesar de que este todavía este tiene esta forma incipiente ya es sea maíz como tal y encontró una gran cantidad de muestras de este de esta planta y gracias a ello Richard Magniche logró generar las primeras impresiones sobre el desarrollo de la civilización y la producción de alimentos generó una cronología relativa de área de estudio lo cual no teníamos anteriormente generó también descubrimientos de restos de plantas y animales prehistóricos y generó una reconstrucción relativa de la posible vida en Tehuacán que fue la parte del programa que les mostré básicamente él hizo un estudio que también logró con sus trabajos con diferentes investigadores este logró crear el panorama de las de esta revolución neolítica en Mesoamérica en la cual consistía de el cultivo del maíz de la calabaza y del fijol como este frutos este que empezaron a crear civilizaciones estos puntos intermedios prácticamente entre el nomadismo y el sedentarismo fue Richard McLeish quien empezó a hacer estos estudios y bueno es claro que estamos hablando de estudios desde los 70 y que uno más avances actualmente este con M. McClung con este muchos 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 nuevos opciones a este tipo de cosas este que hasta la fecha vamos a encontrar más más cosas de esta transición de esta transición entre el nomadismo y el denomismo pero lo que tuvo M. en el video actual fue y hizo posible esos estudios empezando a medir cada vez más y bueno este aquí hay algunas de las en un magnífico artículo que les recomiendo este para que ellos siguen la revista mexicana y Reales Reyes les recomiendo este artículo este que es sobre la filogenética del maíz aquí podemos ver en la parte de la izquierda las algunas de las diferentes familias del elote que podemos ver hasta la fecha difieren este por familia con manera genética y con ciertos atributos en donde sea maíz este difieren de alguna manera u otra en diferentes regiones y adaptados a ciertas condiciones climáticas este bueno y en la parte de la derecha tenemos la parte filogenética que es lo que se estaba comentando este árbol evolutivo en el cual en el cual el maíz empieza a convertirse en lo que conocemos lo que vemos aquí en la parte inferior izquierda de la filogenética es el tocile esta pequeña gramía que crece incluso este de manera estas gamías empezaron a ser cultivadas cosechadas por este personas durante esta arcaica incluso y bueno algunas de las preguntas es por qué si el elote si el el fruto era eso es una cosa chiquitita chiquitita y con unos muy muy duros difíciles digerir así que una de las preguntas que surge es por qué por qué alguien tomaría la molestia de cultivarlo y cosecharlo bueno algunas de las teorías que hemos encontrado con las evidencias de San Carlos en este en el en el región es que quizás este estas estas el 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 no tanto por su fruto sino por el tallo el tallo que es rico en azúcares este y que es rico en libras y que se puede fermentar que bueno no se puede matar pero tenemos también como del teocintle va pasando a los a los diferentes tipos de maíz las familias que vemos en jalisco en guerrero en oaxaca este en ayaric este en yucatán en michoacán en sinaloa y como cada región con su determinada región fisiográfica va adquiriendo ciertas diferencias entre uno y otro siendo el mismo sea maíz pero bueno lo importante de esto es como es que el maíz es muy variado y es este siendo un tipo importante en México no es uno solo así que esto fue posible gracias a la milpa la milpa es un sistema de policultivo policultivo que a diferencia del monocultivo que generalmente se hace hasta la fecha se trata de combinar diferentes tipos de plantas y cosecharlas juntas para que mutuamente puedan tener un ambiente en el cual se apoyen entre sí y bueno la milpa más común es el de las tres hermanas el cual incluye el maíz el frijol y la carabaza también puede haber otras plantas como los elites los tomates chiles que todas estas son plantas a pesar de que todo el mundo tuvieron su domesticación su transformación de una vida siniestra o una vida doméstica aquí en México siendo las pues sumamente importantes este no solamente a nivel asomónico sino también como cuestiones culturales bueno y por qué estamos dándole tanto énfasis a las plantas y a los cultivos y la agricultura porque tenemos que entender que en esas sociedades mesotícanas la gran mayoría de la población la gran mayoría de la población se trataba de una alta población campesina en imperios en estados tempranos en ciudades de estado la mayor parte de la historia se hizo por unos cuantos mientras el resto de la población estaba dedicada a conseguir el alimento necesario para hacer procesos históricos y acarriando agua para alimentar a esa sociedad así que la mayor parte de la población se sostenía debido a la agricultura debido hasta la fecha debido a los avances en la área de la agronomía como ciencia pues alguna puede una una familia puede dedicarse a la agricultura y tener un cultivo para muchas personas pero en la época soamericana era un trabajo que requería de muchas personas y el esfuerzo de una gran cantidad de la población lo cual también incrementaba más las jerarquías y certificaciones de esta sociedad así que bueno este por eso es que hago tanto énfasis en estas cuestiones de las plantas es decir no es todo es algo bien importante para entender a Mesoamérica bueno otra de las revoluciones dentro de esta a veces se deja un poquito de lado pero que es muy importante para esos inicios de la agricultura fue el invento el desarrollo por un anónimo este de la fermentación el momento en el que nosotros descubrimos que pudimos consumir algunas cosas ya descompuestas pero que este algún que consumió esa planta este pues empezó a generar resistencia y una adaptación a bacterias y que bueno eso generó que pudiésemos consumir cosas que aún ya fermentadas y que pudiéramos almacenar durante mucho tiempo unos espermales igual es en un momento en que no había no había muchos sistemas de para mantener las cosas frescas y gobernas de un lugar a otro durante unos meses sin mucho problema pues la fermentación cumplió un papel bien importante y los efectos secundarios que se trataba de la embriaguez empezaron a tener una influencia en la perspectiva religiosa en conjunto con la cuestión tecnológica de desarrollo de la agricultura y de la fermentación la religión por su parte formó como una manera de cohesión social cohesión y cohesión social para que aunque ciertos grupos tuvieran algunas diferencias identitarias esas sociedades pudiesen trabajar juntas y bajo las órdenes de una clase política lo cual es por eso está tan empatentado el inicio de la agricultura con la certificación social que si bien en sociedades normales también había ciertas certificaciones sociales no eran igualitarias del todo esas sociedades no llegaron a ejercer la cantidad de poder entre una gran cantidad de población como lo hicieron los imperios como lo hicieron las ciudades eso es lo que se diferencia de números y eso es lo que vamos a ver ahorita así que bueno aquí en el código podemos ver pues alguna de estas muestras de la misma el policultivo que se trata del cultivo de diferentes plantas para el de las otras lo que ocurre con el maíz el frijol y la calabaza es que el frijol con su tallo permite que el frijol se enrede alrededor de ello y crezca obteniendo la del sol que necesita para fotosíntesis y lo que es el frijol para el maíz es inyectar nitratos en el suelo que ayudan para que el maíz crezca por su parte la calabaza absorbe también estos nutrientes y debido a que su hoja es ancha previene la erosión del suelo y mantiene pico el sustrato así que por eso es que es tan importante la MIPA porque permitió una eficiencia hasta la fecha permite una eficiencia en el cultivo mucho mejor que 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 se encuentre en el monocultivo debido a que estas tres plantas se ayudan mutuamente a crecer y esto generó un surplus obtener más comida que la que se necesita y debido a que especialmente los maíz se pueden almacenar también empezó a haber necesidad de crear recipientes y tecnología en la cual almacenar los granos que también está emparentado entonces el desarrollo de la agricultura con el desarrollo de la alfadería no es exclusivo pero generalmente está emparentado por esto el desarrollo de la alfadería o la cerámica con la agricultura porque se requiere de ese tipo de cosas para una sociedad sedentaria aquí vemos una hoja la lámina 11 del cómice de Indomonensis vemos a un personaje bueno en el fondo lo que vemos es este es el maíz vemos estos el tallo y las este el fruto el maíz aquí viendo cómo eso da cuenta la importancia que tenía el maíz para esta sociedad de tanto así que estaba en gran estaba en básicamente todos los mitos de origen todos los mitos de creación aparece el maíz de alguna manera u otra porque el maíz era para una sociedad patesina y el sustento y bueno esto se dio gracias a que existían sistemas agrícolas recursos híricos y todo esto está aparentado con una dieta cuáles eran las estrategias principales de subsistencia bueno estamos hablando de agricultura estamos hablando de cacería estamos hablando de pesca estamos hablando de fermentación recolección y el control y el manejo del agua estos estos cosas en su conjunto de alguna manera u otra dependiendo de las condiciones geográficas en las que se hubiese desarrollado la sociedad es lo que propició el desarrollo de las sociedades los depósitos de agua que hubiesen disponibles se tienen que trasladar se tienen que controlar para moverlos hacia un sistema de agricultura algunos de los más comunes sistemas de agricultura estamos hablando del sistema de rosa o también de rosa turquema el sistema de barbecho el sistema de secano intensivo el sistema de humedad riego bueno siendo el de riego y el de secano intensivo es algunos de los más eficientes pero lo que hemos encontrado por lo menos en los contextos arqueológicos del formativo dativo al clásico temprano son en esos restos carbonizados que sabemos que se esparcaba el sistema de 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 rosa y que muchas personas caen a veces bajo esta concepción de que las sociedades mesoamericanas estaban en sintonía con el medio lo cual pues no es del todo preciso porque estaban al medio pero no significa que esto no lo hayan sobre explotado no quiere decir que no hayan este hayan esbalado todo lo que fuera necesario para su sociedad de hecho lo que quiere decir es que hayan manos con nosotros y de esa manera lo que ellos buscaban sobre todo era el beneficio de ellos no aunque si tienen un grado de respeto aunque si tenían incluso un este un sistema cosmogónico en el cual hacían peticiones y tenían este ciertas atribuciones de para pedir permisos al medio a la tierra en realidad se trataba de humanos usando el terreno a su favor y no la rosa la tumba rosa y crema es un sistema en el cual este básicamente arrasas el terreno que quieres cultivar y este quemándolo con quemas estratégicas y este esto permitía de que de manera rápida pudieses tener un terreno amplio ya libre y con ciertos minerales y derivados del carbón que se depositaba en el subsuelo siendo también un suelo fértil pero bueno eso también venía a costa de la vida la diversidad que estaba ahí en la ciudad pero ese tipo de prácticas era bastante común no todos practicaban porque otros también desarrollaban otros sistemas como el sistema de secada intensivo el cual aprovecha los humedales o pantanos y zonas inundables para poder cultivar así que y lo hacen de manera temporal en ciertas temporadas en el cual cuando especialmente en las zonas son inundables por ejemplo Asco algunas partes de los Tuxlas hay ciertos lugares donde es común que se inunde también es una de las prácticas que también se ocupaba en ciertos lugares de Petén por ejemplo en las zonas inundables una vez que bajara el agua en la cual venía con una gran cantidad de minerales y de sustrato fértil para el cultivo así que aprovechaban para esa zona para cultivar y cosechar y volvían nuevamente la época de inundación y volvían a cosechar y y también está el sistema de humedad y riego la cual una de las técnicas más famosas y más intensivas y más probablemente este es que tenía un buen control de el tipo y eficacia en el tipo de cultivo que pueden cosechar son las chinamas y bueno hablaremos un poquito sobre las chinamas también pero son los principales sistemas que se utilizaban la cacería la cacería también era importante porque si bien pasamos a la parte de sedentarismo no significa que la cacería ya se edita en algunas casos hasta se identificó la cacería de tipo mayor es del tipo en el cual puedes cazar venados este los aguares cazar lo que fauna mayor y también hay técnicas y estrategias para la cacería como para la cacería menor en las cuales pues se destaca pues la cacería del conejo la cacería del este la cacería de el del acuache este bueno del cuatí de 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 aves este tipo de casa menor también era probablemente la más común en términos de cacería porque había un también en en diferentes regiones geográficas es ahondaba la casa menor y la tecnología que se empleaba para la cacería era muy útil para este tipo de presa también estaba la pesca la pesca que se puede dividir por local en marina lacustre y ríos es el mar de los lagos y de los ríos y esta pesca se podía hacer con estos desarrollos tecnológicos los anzuelos los alpones el arco y flecha el uso de venenos el uso de trampas principalmente el cruzador y reconocido las trampas y las redes y el buceo por apnea de los cuales por ejemplo podemos citar el buceo para la captación de la concha de Spontilus que es una concha un bívalo que se da en las costas del occidente en este en la parte este para la ecológica que tenemos aquí en el pacífico en el cual para captar este tipo de herbos muy importantes del occidente de México uno tenía que sumergirse a una profundidad entre nueve y nueve metros usando algún lastre por y con una roca o con alguna herramienta quitar el bívalo el molusco de Spontilus que es una concha roja con picos sacarla de donde se adhía de la roca y sacarla a superficie teniendo así una actividad especializada pero había una gran cantidad de tipos de pesca y para sociedades costas la biodiversidad que tenemos en los mares lagos y líos es muchísima es muchas sociedades costas especialmente durante el formativo durante la época del arcaico incluso de los pobladores subsistían principalmente por la pesca no tanto si cultivaban maíz por ejemplo cultivaban frijol la mayor parte de las sociedades tempranas de donde estaba la agricultura temprana subsistían la pesca y la cacería y bueno estas son algunas de las estrategias que ocupaban estas personas para no solamente subsistir sino tener un éxito el poder desarrollarse adaptando el terreno a su favor y bueno como control y manejo del agua se canalizaban se generaban empresas y una de las cuales es la empresa de Tehuacán la empresa la empresa tiene una fecha del 5000 antes de Cristo este por lo menos en los que se tienen de esta zona este es para controlar el agua se hacían presas se hacían canales se hacían dutos se hacían este es una medida de para controlarla y manejarla aquí podemos ver por ¿ahora hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta ahorita? yo tenía una duda por ahí que se nos escapó mucho por el poquito alguna vez no lo escuché o lo leí pero acaba de que no es el único que haya a partir del que haya creído el salón de un sin que haya una pequeña plantita asociada a la presencia de todos sin pero no recuerdo el nombre de esta plantita ¿tú tienes algo más en pequeño? Bueno como tal hasta ahorita lo que reconocemos en la emergencia del lógic del maíz es su desarrollo a través del teocintle y el teocintle pues no tiene una sola familia si vemos la parte de la filogenética hay dos ramas principales del maíz el cual se fue desarrollando este del teocintle que es el teocintle de balsas que también lo conoce como el teoloab y el teocintle de balsas que también se conoce como el huétamo es el tipo y no son los únicos de hecho es importante apuntarlo es solamente una versión genética pero en general son familias del teocintle de esta granina que se divide en este en diferentes este bueno si son familias de la especie del teocintle pero no es una sola oye si disculpe que hay algunas especies de los teocintles sudamericanos incluido el agua sin sí de de hecho efectivamente hay algunas especies de teocintle sudamericano este aunque eso sí las en la parte sudamericana las fechas más tempranas de la domesticación del maíz las fechas más tempranas de la domesticación del maíz tenemos en esta parte sudamericana llegando el país más tarde al desarrollo sudamericano donde también tuvo su propia evolución y adaptación pero sí el maíz es normal y el más temprano que tenemos en el registro ecológico es el mesoamericano y pues este por lo menos en evidencia que tenemos hasta ahorita la variedad del teosincle sudamericano no tuvo el desarrollo cultural de domesticación que tuvo el norte hecho y esto ha surgido cierto debate sobre estos intercambios que ocurrieron en épocas tempranas y los y el desplazamiento de las personas entre diferentes regiones de lo que estamos llamando es Mesoamérica y por ejemplo el mismo colombiano o la región intermedia y Sudamérica si bien es un debate muy reciente que todavía tiene mucho que decir esta cuestión de la domesticación del norte nos dice algunas cosas sobre cómo fue que el maíz con una domesticación revolucionaria también impactó a otras otras regiones al norte y al sur que bueno todavía hay mucho que ver al respecto pero es más o menos como algunas de las cosas que sabemos sobre el sudamericano el sudamericano ok te agradezco mucho bueno y hablamos sobre este tipo de cuestiones de cultivo aquí tenemos también una foja del Códice Mendocino que bueno nos muestra algunas de las actividades cotidianas que tenían las personas en los campesinos de época hispánica este bueno de post ciclo tardío la colonia temprana este y no hay campesino temprano algunas de las como destacar es el azadón ese tipo de azadón hecho de madera este y madera este endurecida por tratamiento con fuego este utiliza para abrirse camino en la tierra ablandar el suelo y poder sembrar había una incluso se ocupaba para ya la parte del cosech utilizar cestería o este o las este alguna tela o algún para cosechar este pues había ciertas estrategias también empleadas aquí tenemos un esquema de este de lo que era un chinampa así que es una chinampa que trata de una tierra que ha sido esta se desarrollaron pues en la parte del posclásico y este 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 auge en la famosísima este pues Tenochtitlán pero hemos tenido arqueológicos de estas y bueno se trataba de un de un terreno extremadamente fértil porque estaba constantemente húmedo era una especie de viejo que aprovechaba la laguna el agua dulce de la laguna para estar constantemente húmedo y debido a la interacción con los peces con este con de una manera un tanto este natural ciclando las las heces de los peces este esta interacción biótica se designaba el espacio que pasa en la chinampa y se acercaba usando palos usando una cerca de tallos y se colocaba una zanja entre estas estos dos terrenos y estas cercas se llenaban completamente con tierra y se colocaban árboles para fijar las raíces y fijar el sustrato y los propios nutrientes estaban en la parte fangosa y nutritiva del del suelo largo y llevarlas hacia la parte de la superficie y creerían especies de columnas naturales que ayudaban a mantener el sustrato en su lugar y la zanja en su posición como también ayudaban a que el cultivo las minerales las propiedades de la tierra se mezclaban con el fango así que y aquí se practicaba policultivo y así que era un tipo de cultivo extremadamente eficiente tan eficiente que hasta la fecha algunos que ven ciertos beneficios en esto están experimentando de alguna forma quizás moderna de hidroponia ese tipo de eso es un tipo de hidroponia prehispánica que utiliza constantemente la humildad y el ciclo del agua para cultivar el cultivo y pues sí debido a esto una sociedad que vivía en medio de un lago pudo prosperar pudo prosperar debido a este tipo de desarrollo agrícola aquí abajito por ejemplo tenemos una maqueta muy este que muestra por ejemplo de alguna manera de otra manera es como es que las personas los campesinos podrían haber vivido y trabajado estas estas chiamas que también como tal estas chiamas ofrecían y debido a las raíces ofrecían escondites donde los peces podían ir apocrinar así que no solamente tenías un lugar donde cosechar tu alimento sino que también tenías un lugar donde pescar donde tener una variedad balanceada de alimentos que te ayudaría a tener una dieta balanceada y en un solo lugar tienes prácticamente una dieta que incluye los frutos sino que también incluye las clanes y es algo asombroso que se desarrolló por lo menos desde la parte del clático medio y que desarrolló una sociedad tan estratificada como México de los Islán muchos de los guerreros había sacerdotes y había reyes tatuanes también la mayor parte de la población estaba aquí trabajando las chinampas y usando eso para sostener la población que generalmente no aparecen en las grandes crónicas pero si aparecen en el registro arqueológico aquí hay una ilustración arqueológica sobre la casa de fauna menor en este caso los patos en el cual se utiliza un atlet que es una especie de propulsor que está aquí que extiende tu brazo y al momento de que lanzas el proyectil hace una especie de palanca que hace que el proyectil salga con mucha más fuerza que solamente el otro rato era una técnica muy buena y con cierta práctica muy precisa y podía guardar grandes distancias y aquí lo que tenemos es en este tipo de atlet en el proyectil con estas tres púas estas fueron las que se utilizaron especialmente para la cacería de fauna menor y bueno aquí estamos hablando de personas que estarían en un lago sobre una canoa y también requiere de oficios especializados y una estrategia de cacería en la cual pues en este caso se están cando patos pero también con este tipo de daros también se podían cazar peces se podía conseguir cazar otro tipo de aves o sus plumas o por la carne las plumas siendo un recurso un bien muy codiciado y altamente este mandado y comercializado a lo largo de toda la parte del centro y sur de lo que es actualmente en México y bueno aquí alguien muestra de los proyectiles del Atlas con un venado como una ejemplificación de la catedría mayor y aquí hay algunas instituciones arqueológicas del arqueólogo Pedro Rafael Mena que bueno tienen una ejemplificación donde conviven si bien estamos hablando de agricultura y diversidad las sociedades y las cosas que estas personas utilizaban a diario no estaba aislado de la actividad agrícola que se hacía en las afueras de la ciudad o en los alrededores porque bueno gran parte de lo que se hacía no solo solamente para la estimenta donde se requería el algodón el cultivo el algodón para hacer estas telas tan maravillosas en telas de pintura y el algodón es pues bueno que muchas veces necesitaba el oficio especializado de el necario porque hay ciertas regiones donde el algodón por ejemplo puede cultivarse de mejor manera que otras otras regiones donde la milva puede cultivarse mejor que otras por ejemplo en este caso el algodón el algodón se activa mucho y prolifera mucho en el centro en el centro de la costa del golfo así que en esta parte por eso les los recursos que generalmente llegaban de la costa del golfo hacia la parte el algodón era un bien que se daba en esta región y era muy condicido porque con eso se hacía la vestimenta de toda la población que bueno en la parte que requiere sobre todo de tierras bajas y calidad para su cultivo en contra con las tierras altas y un poco más frías en la típica no central y bueno lo que estamos viendo aquí son algunas de las muestras de vestimenta pero también aquí hay por ejemplo pumas en este chivali escudo hay un perro el loberro que es esta cruza entre los perros y los lobos y los coyotes bueno da cuenta de este también proceso de domesticación de uno de los de las especies que más ha ayudado y siempre ha estado con nosotros desde por lo menos hace unos durante una decena de miles de años que es el perro y bueno este tipo de cosas eran parte de la vida cotidiana había no estaba oficio pero también estaba la vida cotidiana en la urbe la vida cotidiana en el campo la vida cotidiana en el hogar y de alguna manera u otra especialmente este poco de supericiana todo estaba bien entrelazado estaba bien entrelazado no estaba aislado no estaba aislado por los procesos urbanos con los agrícolas de hecho eran parte de una misma cosa por eso están por eso por ejemplo el dios Tlaloc es uno de los dioses fundamentales que es el dios del trueno del lago que es uno de los dioses fundamentales juntan junto con el dios guerrero y se muestran juntos en el templo vio esto es porque el agua sustancial para estas sociedades agrícolas era junto con la guerra ese lago asociado con la agricultura era el sustento de la población era el sustento no solamente este de físicos sino también cosmogónico por eso es que tiene tanta relevancia Tlaloc como un dios total dentro de México entre otras las sociedades que lo crearon también se daba en la Padre Maya el coste del Golfo los dioses del agua son tan importantes y por eso tan importantes los rituales asociados con el agua en los contextos en los que hicieron y bueno porque el agua es sustancial primordial para la agricultura también vemos aquí en esta imagen algunas plumas de 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 estas plumas eran este pues bien incluso mayor valor del organismo incluso que eso fue alguna de las cosas que sorprendió y tuvo como una especie de shock cultural entre los hispanos y los nativos porque apreciaban las plumas y las piedras verdes más que el oro ¿no? así y bueno que estamos hablando de una pluma que es un material perecero pero debido a que tenía una carga con cónica tan importante para la sociedad se convirtía en un bien de prestigio bueno estas imágenes que nos muestran como de un de artístico pero también divulgación de algunas escenas que pues a veces con las cuales no asociamos a veces a los grupos americanos que estas imágenes están bien documentadas con las evidencias biológicas y son un poquito de interpretación estatística pero en general son precisas una ilustración biológica aquí tenemos por ejemplo a un sacerdote con un códice los códices siendo fibras fejales machacas y puestas secar también los quintes los minerales ocupados se tenían que tomar diferentes fuentes muchas de ellas incluso eran fuentes naturales que en cada una de las cosas que se utilizaba la humanidad diaria estos instrumentos herramientas diarias venían del campo una manera u otra pero tenían que pasar por cierto proceso en esta lámina podemos ver algunos de los ejemplos de piel cotidiana en el lago con la con el aprovechamiento de cursos acuáticos en este caso del casilla de aves este bueno es una parte también de la casilla menor para la parte este del precisamente en la zona maya algo que se es un instrumento de control que se desarrolló de manera muy este prolongada a lo largo de la pínsula no solamente fue el uso de los cenotes para este uso rituales o este sacrificio sino que también se utilizaba por el líquido el agua que tenían y no solo eso sino que se hacían especies de cenotes artificiales llamadas chultunes estos chultunes todavía se encuentran en el registro arqueológico y también en la parte de la vida cotidiana que sustentaban especialmente estas sociedades de la península parte de la munición yurteca así que esta estos chultunes es un lugar donde el agua pues escaseaba la lluvia escasea durante una parte del año se construían estos depósitos que se podía utilizar a lo largo del año tanto para el consumo propio como para la agricultura así que bueno esa es otra de las estrategias de control y manejo del agua que se tenía para la subsistencia aquí tenemos el mural de los guerreros este mural tiene una recreación de algunas escenas de vida cotidiana les muestra especialmente aquí en la parte inferior unos remeros con unos guerreros y lo que salta la atención aquí es la representación de de los diferentes especies de los diferentes peces y una tortuga por ejemplo de los diferentes peces y recursos acuáticos que estaban disponibles desde las grasas por ejemplo así que estas personas conocían de manera profunda su entorno y tan así que generalmente están los mitos están relacionados con su entorno y la libertad que está disponible tanto para sustento como para principalmente como sustento pero también como un artículo potencial para economía eso también es una parte bien importante del desarrollo de muchas civilizaciones que aquí por eso aquí tenemos ya aparte del uso cultural de la diversidad porque toda esta diversidad toda esta con la que contamos hasta la fecha creo que bueno era muy ampliada en el campo hispánica tenía un uso tenía un fin y este es humano este ese estaba generalmente relacionado si bien con el sustento si bien con la cosmogonía también estaba relacionada con la economía la economía que en este caso funcionaba bajo un sistema intercambio de bienes y que también empleaba una especie de moneda pero sobre todo avanzada en intercambio de bienes que tenían valor dependiendo de lo difícil que fue de conseguir en esa región el estículo o el prestigio que este artículo le daría a la persona o el la importancia de este cultural que tuviera este artículo para el grupo así que estas todas estas aves todas estas fauna mayor peces este y plantas tienen un fin económico y que este fin económico incentivaba un mercado que generalmente también estaba organizado en y de hecho era un entramado bien complejo estamos hablando probablemente de kilómetros y kilómetros de redes que comunicaban una ciudad con otra un pueblo con otro un imperio con otro y estas redes de comunicación en ocasiones bastante literales como los ACVE también eran caminos eran caminos caminos eran brechas y estos que también tenían eran parte de la vida cotidiana de los profesionales de los mercados profesionales los más famosos por ejemplo los pochitecas así que que también serían innovaciones de espías o editarios que bueno los el mercado confía mucho en todas estas redes no solamente en las tierras sino también en las en las fluviales en las marinas que unos vemos aquí por ejemplo nuevamente en este mural del templo de los guerreros estos remedios el uso de canoas no utilizadas bueno canoas ahuecadas de un solo tronco eran utilizadas de manera profusa en el del caribe el golfo de méxico y que conectaban de manera este portuaria y de manera costera los recursos de diferentes lugares este donde crecían algunas especies que no están disponibles en otra geográfica así que bueno si el mercado tiene mucho que ver en la manera como se utilizaba la biodiversidad para la adaptación de los grupos y esto incluso incluye en la manufactura de las herramientas para manufacturar las herramientas uno requiere de generalmente si se utilizan por ejemplo las que se quedan en el registro arqueológico son piedra o son de este de materiales como barro que se conservan durante mucho tiempo pero también muchas herramientas eran perecederos eran perecederos y eran de origen natural por ejemplo el hueso por ejemplo las astas venado y este tipo de cosas también eran bienes que se tenía que conseguir en los lugares donde hubieran venados los huesos desde donde hubiese este cierto tipo de huesos necesarios que fueran de aves o ya fueran incluso de mismos humanos que sí se han encontrado en los huesos con huesos grafiados con ciertos motivos y que utilizaban como cuchillo o como puñal y bueno entre estos entre este uso cultural también está lo que ha marcado como bienes de prestigio que debido a los mitos y la posmonición está asociada a las diferentes culturas que estaban interconectadas en esta red de mercados y tianguis los bienes de prestigio tenían que ver con estos mitos y por qué no las modas que podían distinguir a una persona rica una persona pobre bueno es algo que es algo que es bien claro de las sociedades super certificadas sedentarias que somos nosotros por ejemplo o en este caso la americana los bienes de prestigio son cosas que uno puede portar porque son caras y tienen también un valor económico virtual que restringe el acceso a ciertos a ciertas personas que puedan pagarlo que tienen el poder necesario para intercambiar una gran cantidad de cosas digamos de grano de cacao por digamos algunas algún algún arreglo de que tal por ejemplo hablando de el famoso penacho de Moctezuma este penacho es los latuaní no utilizaban este tipo de penacho los latuaní usaban una para demostrar su estatus eso en los cuáles vemos a un latuaní con este tipo de tocado pero es un bien de prestigio eso viene de prestigio especialmente que se daba en la costelurfa o que se daba en otras partes y de ello al plumaje que pocas personas podían utilizar eso lo convierte en un objeto valioso para la sociedad y bueno también dado el hecho de que el quetzal por ejemplo las plumas de quetzal estaban asociadas a quetzal cobat o la serpiente plumada y bueno estos mitos con estas con el símbolo que tenía color verde verde azul que tiene que ver con lo precioso que tiene que ver con el lago que tiene que ver también con estos dioses y no solo eso sino también otra parte importante de la biodiversidad es la medicina que ahora estamos hablando de una parte que también sorprendió a la gran parte de los españoles porque tenía en una medicina bastante desarrollada que incluso tenían este muy estelarios y este creo que también estaban esta medicina incipiente estaba enlazada también con cuestiones cosmogónicas este de dioses de mitos pero que incluía plantas y animales y que incluía este humo incluía los cinógenos pero la lo importante es que la medicina era algo relevante en la sociedad para la comida y para el beneficio de las personas así que durante el siglo XVI los frailes se interesaron por ello y mandaron este con el grupo navas crear un códice un códice importante que llamamos el códice de la cruda de mano este códice es un compendio de catálogo de una gran variedad de plantas que utilizaban para la medicina en época prehispánica básicamente buja como es la planta y describe para qué era utilizada que pues eran conocimientos que se fueron de generación por oficios especializados durante mucho tiempo estas plantas eran bien conocidas y sus efectos también eran muy conocidos así que en esta sobre esto por ejemplo les voy a dar un poquito de cómo es este códice y bueno aquí lo tenemos todos lo ven bueno aquí tenemos el códice de la cruz valiana y esto bueno que prácticamente una clase completa pero lo importante es ver la gran variedad de conocimiento de la diversidad tenían las sociedades en época hispánica no solamente de qué tipos de especies de plantas eran utilizadas o eran utilizadas para ciertas cosas sino que la manera y los lugares donde se podían encontrar esos eran oficios muy especializados para la sociedad pues sí tanto que la botánica estaba mucho más desarrollada entre los náhuatl del postclásico tardío por ejemplo en esta misma época en el hispano estos son conocimientos que se dieron durante mucho tiempo y cada uno tenía diferentes usos desde psicoactivos hasta remedios para los los dobles de cabeza hasta pues bueno la efectividad de nosotros también tenía que ver con funciones de mitos que no estaban completamente ajenos no creo que lo que pasa es conocimiento profundo de las diferentes especies y su uso para la medicina que bueno esto realmente se encargaba una sección especializada y el sacerdocio esto es algo este código dice la verdad es que es una joya que lo tengamos hasta la fecha y que nos ha dado un mayor entendimiento a la convivencia entre las personas y las plantas y bueno nuevamente y le pero estamos hablando de sociedades campesinas mayoría así que este todas estas plantas este eran parte de la vida que si tú enfermabas podías ir con alguna persona que conociera de plantas con un curandero y te podrían dar algún tratamiento con este con algún ritual asociado este con algún este con alguna limpia diferentes tipos de rituales de purificación pero este código nos da una buena idea y muestra el conocimiento de la variedad de plantas que había y bueno ahora no solo eso sino sí había ahora estamos hablando de economía y todo esto y bueno llegamos a un punto que también tenemos que hablar de la habitualidad de la flor y la fauna sé que para los arqueólogos por ejemplo tenemos este afán de que no sé si han visto por ejemplo en las museos o este o digamos algunos memes donde dicen por ejemplo si no sabemos qué es se trata del ritual y bueno en ocasiones ocurre pero la verdad es que muchas de las actividades humanas en época hispánica en mesoamérica muchas tenían una función de ritualidad que es un ritual es una actividad que se hace de manera repetida para darle sentido a una actividad social y que tiene que está asociado también a la concepción de este de religiosa ya sea totémica ya sea espiritista o este deidades dema que son deidades o espíritus por así decirlo que habitan ciertos lugares que estamos hablando de creencias y estas creencias si existían incluso si existían hasta la fecha en las comunidades indígenas actuales por ejemplo los nahuales por ejemplo los chaneques este y hasta la fecha muchas comunidades siguen pidiendo el permiso para tu vida por ejemplo esto se debe a que esos espacios un poquito especialmente para los países sedentarios los espacios en los cerdos los países donde estaban las lagunas donde habían santuarios eran lugares propicios para la magia de la creencia de la magia y así que en esto este los los árboles este tenían este tenían vida los cerdos tenían incluso se ponían matando morfa tenían vida y bueno ese tipo de cosas son parte de esta vida y que están bien ligadas a muchas de las actividades cotidianas o creencias cotidianas que modificará el comportamiento de las personas aquí vemos por ejemplo en esta imagen el codice este creo que es el fin no este una entrega una ofrenda de mazocas este y este tallos de maíz no o sea este tipo de actividad que eran ofrendas para diferentes dioses para la tierra incluso una ofrenda para la deidad la suerte era por ejemplo el estiércol era algo que daban los comunistas por ejemplo que se les ofrendía estiércol a la de la tierra porque se trataba de la deidad la llamada devoladora de inmundicia porque generaba la fertilidad ellos notaban nuevamente una ciudad observadora campesina notaban que los espechos orgánicos el estiércol secundaba la tierra hacía fértil el suelo así que para la de la tierra ese tipo de cosas era un un bien que se podía ofrendar pero también se ofrendaban pues animales y cultivos aquí por ejemplo en la parte de la derecha podemos ver lo que es actualmente una petición un permiso a la a la a la tierra para poder un árbol que se haya utilizado para los voladores en este caso son este de Coetzalán este tipo de actividades que hacía hasta la fecha y tiene un trazo en época prehispánica y tenemos evidencias arqueológicas del uso de los voladores por así decirlo del uso de este palo en el occidente de México y estamos hablando de un elemento de flora que tiene un uso ritual porque el árbol en ese momento se convierte en parte en el espacio colectivo del espacio social para convertirse en un axis mundi lo cual quiere decir el centro del universo donde los cuatro puntos cardinales convergen y en el cual se hace un ritual sagrado que remite a los cuatro puntos pero también las tres vueltas que dan tienen que ver con una cuenta cardenaria y el movimiento de astros así que pues sí mucho de esto de las cuestiones de la convivencia humana entre estos medios está relacionado con la vida ritual aquí hay otros ejemplos por por ejemplo el de los hongos alucinógenos que eran utilizados para curar ciertos males que los pueden ver o interpretar o por por ejemplo el peyote por ejemplo aquí el peyote que actualmente sigue siendo consumido dentro del ritual sagrado de le viricuta entre los michoques que se trata de un ritual de purificación medicinal cosmogónico que bueno es que es que conocemos como medicina tradicionalmente hablando dentro de nuestra concepción occidental pero también es como una parte donde converte la ritualidad con la medicina en las concepciones indígenas y el peyote también tiene que ver con el con un ritual de paso para los jóvenes de convertirse para convertirse en hombres o para los que van a promescar como los adultos y gracias al dato etnográfico que podemos relacionar también con el dato arqueológico por ejemplo estas hijas del occidente de México que está en el Museo Nacional de Antropología el Muna tiene aquí representaciones el peyote es dando a conocer que este tumba de la época de Tumas de Tilo así que esto es alrededor del 400 y 600 después de Cristo con una datación relativa así que bueno este tipo de consumo de plantas está muy esparcido por diferentes sectores de la sociedad no solamente recientemente sino que si tiene un legado arqueológico histórico y había también otra variedad de los sino que tenían sus propósitos este el floriponio por ejemplo este los hongos así que en la parte bueno aquí ya no toca esta parte sino que trata con Sudamérica este el yaque la ayahuasca ese tipo de cosas gan el uso de otras especies para fines humanos cosmogónicos y medicinales otro que también podemos ver para estos fines es en el mural de los verdes en Cholula bueno también si no conocen Cholula se los recomiendo mucho vale mucho la pena y en una de estas excavaciones que se encontraron en esta gran pirámide en este gran pasamiento pirámide seamos pequeños en ese aspecto encontramos es un lugar que depita una ceremonia de consumo público lo que vemos aquí son las hijas que contienen público aquí personas viviendo es una ceremonia del consumo de pulque así que hablando de los ferventos este invento revolucionario donde podíamos consumir cosas fermentadas ya este sin que nos hiciera sin que nos matara y que incluso podíamos por lo menos en la concepción mesoamericana conseguir este estado alterado de la mente en la cual también se asociaban ciertas cuestiones mágicas tan así que por ejemplo podemos ver en esta en esta diapositiva pues que el pulque también se podía introducir especialmente por los sacerdotes de manera anal si si se como suena eso pero esto es algo es que es bastante claro se utilizaban este de de manera anal se utilizaba enema que era esta ciudad acá atrás se llenaba de fermento este o de algún licor y desde algún fruto generalmente era de este del pulque o también de de fermento de cacao y se introducía de manera anal debido a que era de manera más directa y embriagaba este de una este embriagaba y esto generaba un estado que se podía interpretar como este un estado o una comunicación tina y bueno aquí vemos algunos ejemplares aquí está esta persona este en esta posición recostada introduciendo el enema de manera anal y bueno con una expresión sonriente este este se ha atribuido a la sexualidad pero bueno este este es este es claramente un enema y si han encontrado este en el hipológico esta 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 figura también pues está la persona recostada introduciéndose en el el enema para llegar al estalteados de la mente con los cuales se podían hacer adivinaciones este sacerdote y que utilizaban para hacer sus interpretaciones y de este lado también tenemos este vaso que muestra a un personaje e introduce el enema en otro más lamentable no puede conseguir la imagen estirada este plano pero es eso que estamos dando y bueno esos eran algunos de los llegar a un estado etílico a un estado embriagado con los sinógenos era visto como una manera de comunicar el mundo mágico de de los diferentes dioses y las personas y en ese momento los sacerdotes con esas personas se convertían en conductos que comunicaban el mundo de los hombres con el mundo de los dioses y bueno generalmente estaba visto de una manera tripartita entre los niveles el supermundo el mundo terrestre y el inframundo y también dividido de manera vertical en cuatro direcciones distintas y todo esto conjugaba en un solo eje y bueno ese tipo de percepciones cosmogónicas estaban relacionados con el uso de estas plantas de este gran caso de plantas que vimos por ejemplo desde el la diena así que bueno otro ejemplo ya entrado a un terreno un poquito más este de la de la cosmogonía tenemos esta foja 56 del codice morgue en esta foja tenemos aloques los los tlalokes son los ayudantes de tlalokes son diferentes manifestaciones de tlalokes entre estados de aguas este en los por ejemplo tenemos aquí en la esquina inferior en la esquina superior izquierda tenemos a un tlaloque relacionado con las aguas que inundan y aquí está lo que tenemos aquí abajo son mazocas si se ve bien esta imagen si se ve bien esta imagen si se ve bien si ok si se ve bien esos codices son un poquito barrocos en ocasiones porque tienen muchos elementos muchos elementos que cada uno se tiene que analizar de manera iconográfica parte por parte pero lo que vemos aquí abajo son mazocas y esta mazocas rimahorca tiene ojos pendientes debido a que también estas creencias mixtas también eran anímicas donde las cosas inertes tenían vida vida que se podía ver de manera como pesada este que este tlaloque que estamos viendo está relacionado con las aguas inundables en la derecha estamos hablando de un tlaloque relacionado con las aguas que traen este tlaloque plagas aquí es una representación de de gritos comiéndose el maíz que bueno si bien los dioses se les adoraba estos siempre tenían una caradura por lo tanto por ejemplo el tlaloque en este caso que se representa generalmente por tener esta pantujeja y colmillos si es el dios del trueno y es el dios del agua y por tanto también de vida pero por su misma caguar también es el dios de sequía también es el dios de la muerte porque mucha agua puede traer muerte por poca también puede tener muerte así que los dioses generalmente juegan con estas cargas dicotómicas entre lo beneficioso porque no estamos hablando de bien y mal estamos hablando del beneficioso para la sociedad y no para la sociedad por eso era tan importante los rituales para ganarse y mantener favor de los dioses y aquí tenemos la parte inferior izquierda un tlaloque un ayudante de tlaloque con la sequía este era un tlaloque relacionado con la sequía con el exceso con la falta de agua y con plagas y había una variedad que es solamente un foco de tres jueces que muestran los diferentes bloques aquí en la parte derecha este podemos ver un reloque relacionado con las abas helitas este que bueno son las que congelan las que emocionan el suelo y los cultivos y los hechos así así que bueno aquí vemos en la parte central entre un espacio iconómico donde estamos hermanos vemos el espacio nocturno y el espacio diurno en un solo plano donde está un tlaloque con un escudo con un atlas shimali que significa escudo y proyectiles este para este propulsor que estamos hablando de atlas y lado derecho este a un ser asociado con la muerte y bueno tiene que ver con estas cargas de las cuales estamos hablando este y bueno también este porta un shlokoat es la serpiente del dueno y esas son diferentes cargas en las cuales las aguas están relacionadas con la agricultura y la agricultura está relacionada con los dioses y por eso se muestra específicamente a tlaloque porque tlaloque es un excelente ejemplo de la vida ritual es cosmónica asociada con agricultura porque si bien las sociedades necesitaban agua para tomar también lo más importante para las sociedades era que el agua funcionara para generar comida así que por eso es que era importante hacer sacrificios y los sacrificios que se decían para talo por ejemplo eran niños mujeres que que si bien lo podemos ver como algo este pues terrible en esta concepción para la fuerte creencia y fanatismo que existía y que sostenía el sentido de estas sociedades campesinas este era era fundamental era fundamental para reproducir el dato de la certificación social pero también para mantener el sentido de la sociedad en el en el orden de vida cotidiana de que continuara saliendo el que continuaran las lluvias de manera nacional que son preocupaciones humanas preocupaciones humanas fundamentales este relacionados con la religión porque la religión no está no no es no está no está no está en la vida cotidiana para la mayoría de la población la religión se sustenta debido a que tiene creyentes así que para una sociedad altamente campesina creyente en ello este la religión influye mucho en el comportamiento y el patrón de asentamiento en el cual se va a dar la sociedad así que bueno estas son algunos de dos este hay muchos dioses de hecho muchos dioses que están ligados a la actividad agrícola desde el propio azoteo este incluso en los mitos de creación está este los primeros hombres siendo creados de los géneros de maize este de masa y que bueno esto nos da una idea de todo este bagaje que cosmogónico que asociaba a las sociedades sedentarias con mesoamericanas con el cultivo de principalmente el maíz es por esto pues esas algunas referencias nos han dicho que somos los hijos del maíz y bueno es bien pues si somos un poquito técnicos también digamos la milpa el frijol los chiles y acabas nos acompañando en este viaje pero sí definitivamente el maíz fue un cultivo fundamental para crear los sistemas tan complejos de sociedades en mesoamérica así que bueno aquí también aquí tenemos algunas fuentes que les recomiendo este no son no son todas las que les escupé en esta sería una lista porque estas son algunas fuentes que les recomiendo para leer un poquito más fondo el tema está este la que es un artículo de este un libro un artículo de García Cooke sobre Richard McNeish de origen de la agricultura está este el propio libro de Richard McNeish sobre origen de la civilización mexicana visto desde el país de Tejano y bueno un excelente artículo también de arqueología mexicana de Emily McClung una arte botánica muy conocida y que tiene este bueno está con lo que se llama el origen de la agricultura muy muy bueno así que son generados diseñados para una divulgación científica con un lenguaje bastante ameno entendible para la mayor parte de la población de la